A las 10.30 horas de la mañana del 19 de abril de 2016, a los 97 años de edad, murió el expresidente de Chile, Patricio Elwin Azócar. El exmandatario y militante de la democracia cristiana fue el primer presidente electo tras la llegada de la democracia. Yo ya soy un viejo alejado de la actividad política propiamente de edad. Pero sigo teniendo el entusiasmo que tuvo el joven, del joven, para defender algunos valores que son indispensables para la salud de mi papá. Fue así como don Patricio Elwin encabezó el periodo denominado Transición y conformó el primer gobierno de la concertación. Y recuperamos la democracia que es un valor de nuestra historia. Patricio Elwin Azócar fue el primer político que mejor encarna la transición a la democracia en Chile, tanto por encabezar la coalición que se impuso en las urnas, como por ser el presidente de la república que develó ante el país y el mundo la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos. Todos sabemos que no siempre hemos tenido democracia, que hubo periodos muy grites para nuestra parte, porque se violaron los derechos humanos, porque hubo muertos, hubo violencia, hubo una especie de maldad en la forma como se pretendió dirigir a nuestra nación. Tras su muerte, el legado del expresidente de la república quedará en la memoria de todos los chilenos por ser el primer mandatario tras la llegada de la democracia. ¡Gracias!